Música Ituriel Pérez 20 de julio de 2018, 10 y 55 fueron presentados los carteles taurinos de la Feria Nacional Potosina 2018, mismos que arrancarán a partir del 10 de agosto en la monumental Plaza de Toros Fermín Rivera el Paseo. Los carteles, 10 de agosto. Inacio Garibay, Joselito Adame, Octavio García El Payo, con toros de Julian Handam, 17 de agosto, Corrida de Rejones, Jorge Hernández, Pedro Luceiro, Santiago Cendejas, Sebastián Torre, Toros de Vista Hermosa, 25 de agosto, Fermín Rivera, Diego Silvetti, y Fermín Espinosa, Armillita, Toros de Begoña. ¡Gracias!